Tenemos una visita. La visita es la gente de AES Argentina que presentó su reporte de sustentabilidad. Estamos con Mariano Cavalendi, gestión ambiental de AES. Muy buenas tardes Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por querer venir al estudio nuestro y querer compartir cómo se realiza un reporte. Pero antes del reporte, contale a la audiencia qué es AES Argentina. Vale, buenísimo. Mirá, AES Argentina es parte de AES Corporation, que es una compañía norteamericana. Y está presente en Argentina hace más de 30 años. De hecho, el año pasado, en 2023, se cumplieron 30 años del desembarco acá en Argentina. Fue un hito bastante importante para celebrar. ¿Y operan centrales térmicas? Tenemos generación térmica, hidroeléctrica y eólica en las provincias de Salta, de Neuquén y la provincia de Buenos Aires. Es decir, que tienen un combo interesante y al momento de hacer un reporte, que no es nada fácil, debe ser difícil empezar a buscar indicadores, números. ¿Cómo empieza la elaboración de un reporte dentro de AES Argentina? Mirá, sí, como acabas de decir, es un proceso engorroso al principio para todas las empresas, tanto PYMES como empresas grandes. Siempre es un ejercicio que requiere músculo y mucho trabajo. A ver, lo primero que uno tiene que identificar es qué se desea comunicar y a quién se desea comunicar. Un reporte de sustentabilidad es eso, es transparentar una gestión que se hizo generalmente el año anterior. Poner los números como quien dice sobre la mesa. Exacto. Pero esos números a veces no son fáciles porque ciertos sectores los tienen dentro de su dependencia, pero a veces no los compartían porque no entendían que en este reporte integrado se pueden sacar conclusiones para la masa societaria y también para los stakeholders. Exacto. Sí, sí. Hoy en día, bueno, de hecho el tema de la sostenibilidad está en el top 5 de las competencias organizacionales a nivel mundial. Todas las empresas se están dando cuenta que no pueden estar afuera de ese tema, por lo cual es muy importante estar en ese barco, digamos, de reportar, de transparentar, de contar la gestión. Y como vos decís, ¿qué contamos? Porque vos decís, bueno, queremos contar nuestra gestión. Ahí entra la segunda etapa que es decir, bueno, ¿qué le interesa a la gente saber de nosotros? ¿Y este es el primer reporte o es un reporte muy especial para eso? Este es el primer reporte que hicimos GRI referenciado. Ya veníamos reportando anteriormente, de hecho tenemos tres anteriores, con distintas metodologías. En realidad la forma de reportar pasa a un segundo plano, digamos. Lo importante siempre es contar, como te digo, la gestión en cuanto a temas ambientales, de gobernanza, financieros. Ese es el espíritu, digamos, del reporte. Ahora, ¿cómo lo reportamos? Bueno, existen distintas metodologías. GRI por ahí es la más conocida que se utiliza a nivel mundial, pero existen de acuerdo al objetivo que tenga la empresa de qué querer reportar y cómo uno puede elegir distintos métodos. ¿Y por qué la empresa entonces, de esos dos reportes que tenía anteriores, hoy salta a un GRI, a un estándar internacional? ¿Cómo lo entendieron? El hecho de la mejora continua, digamos que continuamente uno busca mejorar toda esa gestión y esa comunicación. Y el hecho también de publicarlo y estar acá contándolo y demás, forma parte de eso. O sea, no hace falta, no basta con hacerlo, sino que es muy importante cómo se comunica y cómo nuestros actores sociales conocen la gestión y demás. Vos haces mucho hincapié en cómo se comunica, en cómo mostrarlo hacia puertas afuera. Y entonces yo te voy a preguntar, en esta elaboración de este reporte que es complejo, ¿cuáles son los indicadores que vos crees que son más salientes para demostrar que la compañía se mueve de manera sustentable? Bien. Bien. A ver, como decíamos, definimos qué reportar. A ver, como decíamos, AES tiene distintas tecnologías, por lo cual hay que buscar qué esperan los actores sociales conocer de nosotros. Eso uno lo puede determinar de varias formas. Lo mejor es involucrar a todos los actores sociales y en cierta forma preguntarle, che, ¿qué te interesa conocer de AES? Te puedo contar que en líneas generales, para nuestro sector y nuestra industria, les interesa conocer lo que es gestión de residuos, cómo usamos el agua, cómo gestionamos la energía, el uso, el consumo, la eficiencia energética, etcétera. Le interesa conocer temas de emisiones, reducción de emisiones, gases de efecto invernadero, digamos, todas esas son las preocupaciones más importantes que... Y dentro de estas preocupaciones, la base siempre es gestión de residuos, uso eficiente de la energía, manejo del agua. Y hoy se agregaron un temita que a mí entender es el tema del momento, la descarbonización, el compromiso climático de la compañía cuando genera energía. ¿Qué me podés contar en ese ítem? ¿Cómo han medido y cómo vienen trabajando para mejorar su gestión dentro de la compañía? Sí, AES también a nivel corporativo ha tomado una decisión de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es un compromiso muy fuerte. A 2050 tendríamos que ser carbonos neutrales en todo nuestro portafolio, con objetivos intermedios. Por ejemplo, para 2040 ser carbono neutral en todas nuestras ventas de energía. Y bueno, a 2025 hay un esfuerzo muy grande para intentar generar cero con carbón, digamos. O sea que son objetivos bastante fuertes para lo que es la industria de la generación de energía, a nivel mundial te diría. Y bueno, ahí obviamente que en base a eso después se desprenden un montón de objetivos, dos metas para llegar a todos esos puntos. No quedan afuera de estos procesos de transición energética, no quedan afuera de lo que es la descarbonización en el mundo. Y esto es un compromiso que ustedes lo toman como meta 20-25, 20-30, para llegar al net cero en 2050. En materia de sustentabilidad, vos que te gusta el tema de la sustentabilidad, contanos cuáles son los hitos que viste dentro de este reporte y después yo te voy a preguntar también hacia dónde avanza en materia de sustentabilidad o compromisos u objetivos. Mirá, bueno, como te decía, el último que publicamos del 2023 fue un año bastante importante para él porque cumplió 30 años en Argentina. Y en cuanto a los hitos del año, te puedo nombrar algunos, por ejemplo, casi 30% de residuos reutilizados, el 50% de la energía generada de origen renovable, no sé, en cuanto a inversión social, más de 50 millones en inversión social, el 80% del gasto en proveedores locales. Digamos, hay un montón de hitos, si quieren los invito a que lo puedan revisar en la página de AES Argentina, está el reporte completo aesargentina.com.ar, lo pueden descargar y revisarlo, y si tienen sugerencias también hacernosla llegar. ¿Está en versión completa o está en versión resumida? Está en versión completa. Eso está bueno, porque la versión completa es la que se puede desmenuzar. Y en estos hitos vos marcabas números, compromisos de reducción de residuos, eficiencia energética. ¿Cuáles serían los objetivos, entendiendo que a vos te gusta la sustentabilidad, para el próximo reporte? Porque siempre que pasa un reporte, todos, es como un cumpleaños, ¿viste? Se festeja la compañía, se publica, empiezan las felicitaciones, pero queda viejo, queda atrás, y empiezan a programar la presentación del próximo reporte. Entonces digo, objetivos, que vos decís, AES puede mejorar en esto, y la dirección también, porque hay que aclarar esto. Se puede realizar si hay una dirección comprometida. Y la dirección va en este sentido. ¿Cuáles son los objetivos más a flor de piel que decís, para el próximo reporte tenemos que estar ahí? Tal cual, mira, obvio que comparte todo del compromiso de la dirección siempre, si no, es muy difícil. El objetivo parte, como todo sistema de gestión, nosotros tenemos también, no te lo comentaba, pero tenemos todas las plantas certificadas con ISO 14001, que es la norma de gestión ambiental, por lo cual es una muy buena base para recabar toda esa información, y ese proceso de recolectar información que a veces, como te decía, suele ser engorroso, pero uno con esa base del sistema de gestión se facilita un poco todo, ¿no? Y como te decía, ese sistema parte de todo de la mejora continua. Por lo tanto, siempre hay comentarios que fuimos recabando de todos nuestros actores sociales, tanto internos como externos, para decir, mirá, acá podemos mejorar esto, podemos mejorar lo otro, y bueno, en ese sentido estamos trabajando siempre. ¿Hicieron alguna encuesta de materialidad en función al reporte nuevo presentado? Tenemos pensado hacer la encuesta de materialidad con actores externos el año que viene, eso sería un logro bastante importante para el próximo reporte, sí. Hay que decirle a la gente que la encuesta de materialidad es una encuesta que se aliace a distintos actores, los cuales a veces participamos nosotros como medio de comunicación, y en distintos ítems se pregunta qué importancia tiene esto para ustedes dentro de la compañía, o qué importancia tiene esta temática en función al desarrollo, en este caso, de la industria energética. O sea, AES, 2024, 2025 veo que ya tenés la primer meta de descarbonización. ¿Estamos cerca de cumplirlo eso? Estamos cerca, sí, claro que sí. Como te decía, son objetivos muy ambiciosos para una empresa de generación de energía, pero bueno, eso está bueno porque hay muchas oportunidades, mucho trabajo que hacer, y bueno, siempre es bueno aportar ese granito de arena desde nuestro lado, obvio. ¿Y el próximo reporte va a seguir siendo con estándares gris, le van a incorporar algo? Sí, la idea, como te comentaba, trabajando siempre en la mejora, es volver a revisar la materialidad, todos los años revisar la materialidad, a ver si hay algo que está afuera, que se nos está quedando afuera, que sería interesante agregar. Y me imagino que los distintos sectores de la compañía ya están más aceitados. Es decir, que ya este año te presentaron todos, ¿no? Los números ya para el próximo año van a querer de cada sector dentro de la compañía, sea administrativo, generación, buscarle la vuelta para decir, Mariano, cumplimos con esto. Sí, tal cual. Aparte, es una, como decíamos al principio, es una muy buena iniciativa para mostrar su gestión. Tanto yo, bueno, como te decía, estoy en el equipo de medio ambiente y tengo más el tema ambiental, pero es muy bueno para contar hitos de la parte financiera o de la parte de gobernanza y demás, que obvio que sirve siempre. La gente a veces se pregunta, y cerrando para el tema gobernanza, es un tema que hay que tener mucho cuidado, es un tema que es muy delicado y posiblemente las compañías, ustedes como las compañías de generación de energía eléctrica, lo tienen más aceitado. Pero contále a la gente cómo sería este ítem. A ver, siempre está bueno tener esa visión de la gobernanza, de la dirección, de cómo apunta la dirección a la estrategia de la compañía. Porque si no, si la dirección no está comprometida con el aspecto a donde va la estrategia, sinceramente ahí está faltando una pata. Entonces, desde ese aspecto yo creo que estamos bien, estamos trabajando bien. Y bueno, cumplimentando normativas, llevándose con cada estado, sea de gobierno o municipal, porque hay que entender esto también, ¿no? Exacto. Ustedes, en el caso de ustedes, la operación son en distintas provincias, que tienen legislaciones distintas, y también que operan en distintos municipios, en la distinta geografía de la Argentina. Muy variado. Porque eso es otra particularidad, ¿no? Que dentro de la compañía, porque no pasa solamente que tienen tres generaciones, sino también que tienen tres geografías distintas. Y en eso también hay que unificar criterios, ¿no? Tal cual. A ver, un poco para unificar todo ese tipo de criterios, y más de la parte ambiental que te digo que conozco más, la compañía tiene estándares propios, tanto de seguridad como de medio ambiente, que, bueno, son para todos los negocios del mundo, digamos, con lo cual ahí como que nivela... La vara va para arriba. La vara para arriba. De hecho, algunos son hasta más exigentes que las propias leyes, ¿no? Y bueno, eso es un punto muy a favor que tiene, tanto eso como los procesos de auditoría. O sea, esos estándares se aplican en todos los sitios productivos de AES y se auditan periódicamente, además de las auditorías que te contaba hoy de ISO 14001. O sea que es un proceso que está todo el tiempo revisándose y mejorándose y apuntando a mejorar, como te decía. Convengamos que, al ser una empresa de origen extranjero, los estándares son mucho más altos. Y por supuesto, esto de tener la certificación ISO 14.000 como base en todas las plantas de generación, ayudan un montón. Pero hay que hacer otro trabajo y ese es el otro montón para llegar a la frutilla del postre, que es este reporte. Mariano, espero en el próximo reporte poder visitar una planta y poder visitarlos y hay que entender también y mostrarle a la gente cómo estos indicadores van avanzando año tras año. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Pequeña pausa y continuamos en Futuro Sustentable.